Como decía en su intervención Alberto, iniciamos hoy un nuevo curso político o no, no lo tenemos claro. Lo cierto es que estamos aquí y que eso es lo importante. Y lo importante es que, como han recordado todos los que han intervenido esta mañana en esta Carballeira, tenemos por adelante acontecimientos políticos muy relevantes. La formación de un Gobierno en España, que me temo que hoy es todavía mucho más un deseo que un hecho, y la celebración, el próximo día 25 de septiembre, de elecciones autonómicas aquí y en el País Vasco.